Se llama Tonta Se llama nuevo disco nuevo Suave, suave Bania, 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 Bania Bania, Bania, Bania Bania, Bania Mira este divorcio Bania, Bania, Bania Bania, Bania, Bania Y cabrón que sal Bania Bania La Pequitita Pia La Habana del Mercado Morelos Los Sabrosos Neces Semanito Pinochito Cinco de Mayo Producción es el grillo Mi compadre chica El famoso coste Bania Bania Donde la señora Belén Le daba las aladas Dime ¿Qué? ¿Qué? El famoso que es bonito La Pequeña Mel ¿Qué? Samanasar Campeche Ya no yo ¿Qué? ¿Qué? Manuelito Casión de Troyes San Marquez Herrera Chamacos de Caleras Famigas de Algado López Meriñe Meriñeri Góscar Pequeño George Fania Noventa y siete Amor Para la Maestra Ine Amor y el Tanque Monsellar Regina Toda la vida Fania Sabrosos Ahora Escaje No duermes Amor Toda la vida Fania Corazón está contigo Sabes por qué tú lo haces feliz Feliz Y Kiwi Toda la noche Pato de la Rova Saban Para allá Para Bordas Amor y Petit La Mana Tres de Mayo Inge Camacho Desde Loma Cinco de Mayo Escuchan la Japer De Manomo Disco Nuevo Como le gusta el Japer ¡Sao! Y mira que saludito ¡Y échale! Omarcito Rojas Rojas ¡Pania! Pati Salsera ¡Ay, ay, ay! Son Hidalos de Sabor Zona Sur Pana 97 ¡Sao! Ahora Tachi Tachi ¡Ahora! Fania Manía Producciones Coman y Piñito ¡Sao! Bienvenidos hoy El Winnie Mi caso es La Galeana El barrio es La Lupita Hidalgo Chichi Montón Mi compadre allá en la cama Y la Roma en Producciones Grillo ¡Sao! ¡Sao! Para Erika ¡Te amo! Con todo mi corazón Lo dicen José ¡Sao! 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 ¡Mirna! ¡Sao! 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 Zao! ¡Sao! ¿Para quién? ¡Mar! Roja ¡Ese soy yo! ¡Sao! ¡Sao! ¡Ay, ay, ay! ¡Panel 97! ¡Ay, ay! ¡Número 1! Y el sonido neves y sabor Al famoso garbiboy La mesa y me Somos restante Que bonito Su pequeña mejilla Llegó Natalia La beba de Momostan Para la rubia Que todos quieren Johncito Y somos la morrita El mar y Muñoz Que tachan las mancochas Amor Toda la vida patia Y el cintado de sabor Álvaro J. Pérez Es precioso liderazgo La vamos a abrir a mí Amor, amor, amor El duro Al ritmo de los barrios De fe Para sabrosos tenes producciones Grillo Samor y calor Posta, chichis, bostos Papi, chulo, checo, pan y pelón Que cae pitufo Toda la vida Sabó Que vamos Dice Toda la noche Mi corazón grita por Mario y Julio Los budas de la libre Alex Inalcanzable Pañuelo 97 Agoniza, se va Toda la noche Mi corazón grita por Mario y Julio Y el sonido de la vez Esta noche Pañuelo 90 Y el tomate San Valdasar Campeche Mi corazón está contigo Para la bella Dulce Son pequeñas Ashley Toda la noche Mi corazón grita por Mario y Julio Padia Esta noche El impresionante Sonido Fania 97 Suscríbete Amor, amor, amor Suscríbete Al ritmo de los barrios